Silvano Aureoles, gobernador del estado de Michoacán, compartió a través de redes sociales detalles sobre la inauguración del Centro Integral de Servicios en Apachingán. Este centro proyecta dar atención a seis municipios de la región en beneficio de 300.000 personas. Buenos días, hoy inauguramos el Centro Integral de Servicios en Apachingán. Este centro dará atención a seis municipios de la región dando cobertura a cerca de 300,000 personas. Queremos que ningún michoacano se quede sin acceso a los programas. Salud de la población y recalcó, queremos que ningún michoacano se quede sin acceso a los programas del gobierno de Michoacán. El mandatario resaltó que la Cruz Roja Mexicana cobró vida hace 109 años y desde entonces, su labor humanitaria en casos de emergencia y situaciones de desastre ha sido notoria, por lo que felicitó a las mujeres y hombres que voluntariamente forman parte de este cuerpo de rescate. A 109 años de instituirse la arroba Cruz Roja MX ha cumplido su labor humanitaria en casos de emergencia y situaciones de desastre. Felicito a las mujeres y hombres quienes voluntariamente forman parte de la salud de la entidad, hizo un llamado a poner fin a la violencia contra la mujer y reconoció a esta problemática como un reto que nos alcanza a todas y todos y juntos debemos superarlos sin importar fronteras. Expresó su gusto y agradecimiento a Gustavo Espinosa, senador de Uruguay, por la conversación inclinada hacia la compartición de experiencias de políticas públicas a favor de las mujeres. Poner fin a la violencia contra la mujer es un reto que nos alcanza a todas y todos y juntos debemos superarlo sin importar frontera. Por eso me dio gusto platicar con arroba D.P. Espinosa, senador de Uruguay, y compartir experiencias de políticas públicas a favor de las mujeres. pic.twitter.com barra 3 2 nnh 5 it's 3 silvano aureoles, arroba silvano. A. Februari 21, 2019 cabe mencionar que la entidad obtuvo el sexto lugar a nivel nacional con 74,55 puntos en Índice de Transparencia en el Gasto de Salud, según el más reciente estudio del Índice de Transparencia del Gasto en Salud 2019. El triunfo del Estado en el Índice de Transparencia del Gasto en Salud 2019 se atribuye principalmente a los mecanismos que el gobierno de la entidad implementó en fortalecimiento al orden y manejo responsable de recursos públicos destinados a este sector, con información de la neta noticias y la cuenta oficial de Twitter de Silvano Aureoles foto tomada. De la cuenta oficial de Twitter de Silvano Aureoles anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer. Comentarios Powered by Facebook Comer.